Como coordinador provincial de Izquierda Unida, también como secretario provincial del Partido Comunista de Andalucía, nuestro apoyo a la manifestación del 1º de mayo y el significado político que le damos y, en consecuencia, por qué llamamos a los trabajadores a manifestarse. Como sabéis, la manifestación que han convocado la UGT y comisiones, comisiones y la UGT, pues es el propio 1º de mayo, a las 12 de la mañana, desde la Plaza de los Perfumes, Antigua Prisión, al lado del Instituto, Virgen del Carmen, y desde ahí saldrá. Nosotros creemos que debe ser, desde la visión nuestra, debe ser una manifestación masiva y reivindicativa, que debe inscribirse en la senda de movilizaciones que las organizaciones sindicales y nosotros y otros colectivos, la Plataforma Social, pues venimos haciendo desde hace ya un tiempo en contra de una política que nos parece de extrema dureza y a favor de una alternativa posible y realista. Bueno, mañana creo que va a salir la encuesta, la EPA, y va a adelantar o va a reflejar que ya hay aproximadamente 6.100.000 parados en el país. Es decir, que un país que tiene 6.100.000 parados, aproximadamente saldrá ese dato. Pues no habría que explicar mucho por qué hay que movilizarse, es decir, que deberíamos de movilizarnos todos. Tal vez el kit de la cuestión es en si hay alternativa y el debate es si hay alternativa y si se puede conquistar una alternativa. Y claro, quizás el papel nuestro, desde el punto de vista de una organización política que apoya estas manifestaciones y que le quiere dar un contenido no solo social, sino también político, es el siguiente. Si el Gobierno es capaz, hasta ahora, de aguantar dos huelgas generales o una huelga general y la anterior política otra, y una movilización continuada y sostenida y no modifica sus posiciones, entonces que hay que cambiar ese Gobierno. Esa es la óptica política que nosotros queremos introducir. decirle a la gente, por lo tanto, que en democracia siempre hay una salida. Y es que si el Gobierno no negocia con los agentes sociales, que es lo que están pidiendo desde hace mucho tiempo, negociar otras políticas realistas y posibles, otras medidas, que se certifique el fracaso de esta política, si el Gobierno no quiere modificar, repito eso, pues entonces el pueblo lo debe modificar el Gobierno, debe acabar con este Gobierno, ¿no? Este Gobierno, a nuestro juicio, es un Gobierno que tiene una legitimidad de origen, que dirían los clásicos, porque fue votado en la urna, pero no tiene legitimidad de ejercicio, que decían también los clásicos, porque, ya lo hemos explicado algunas veces esto, el ejercicio de la legitimidad se gana si se aplica el programa con el que uno se presentó a las elecciones. Pero claro, cuando el propio presidente del Gobierno ha certificado que no puede cumplir su programa, que tiene que cumplir primero con su obligación y hace una disociación entre lo que es su obligación y lo que es el cumplimiento del programa, pues hasta ahora eso es una cosa nueva, la democracia, la obligación de un político es cumplir su programa, ese es su deber, y si no, pues que convoque elecciones, que le dé la palabra al pueblo, que es lo que nosotros estamos pidiendo ya a estas alturas. Van a adoptar nuevas medidas el viernes, van a seguir con esta misma política, repito, de extrema dureza, que no solo es una política injusta, sino inútil, porque hace un par de años o año y medio el déficit en España era del 11 y pico por ciento, ahora está en el 10 y pico por ciento, apenas se ha reducido porque han metido la economía en un círculo vicioso, es decir, apenas reducen el déficit, pero ha aumentado el desempleo en una cantidad impresionante y el crecimiento económico, pues, es, como dirían, como dicen ahora, negativo, es decir, que no hay crecimiento. Bien, esa es la realidad y la alternativa es posible, esto es nuestra obligación. Bueno, en democracia siempre es posible, pero es que, repito, si este Gobierno no está por eso y parece que no está, pues ya ha llegado la hora de exigirle responsabilidades. Y entonces queremos decirle a los trabajadores, porque la gente dice, sirven para algo las movilizaciones, sirven para mucho, porque cuando un Gobierno es tan duro como este, al menos se le desgasta y ya se le está desgastando y mucho. Eso es ya un logro importante, porque el dueño del Gobierno es el pueblo, un Gobierno es un enviado, es un mandado del pueblo, tiene un mandato del pueblo, si no obedece ese mandato, pues, hay que acabar con ese Gobierno desde el punto de vista democrático. Bien, termino ya rápidamente diciendo que creo yo, con el margen de actuación y con el margen de maniobra que hay, que la comunidad autónoma andaluza, pues, está empezando a vislumbrar con claridad que hay una alternativa. A pesar de que la financiación de la comunidad autónoma depende en más del 80% de las políticas de las transferencias del Estado, pues, hay una alternativa, hay una manera distinta hacia las cosas. La prueba del algodón es que la primera norma, un poquito elaborada, que se ha aprobado, van a venir más inmediatamente, adelante ya que van a venir más normas de los próximos días y meses, pues, se han puesto súper nerviosos, que si no es constitucional, que si eso no sirve, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y no es una norma revolucionaria el decreto de la vivienda, no es el comunismo para mañana por la mañana a las nueve, no, no, es una norma posible y realista dentro del ordenamiento jurídico que tenemos vigente, que es que hay un mandato constitucional que es que la propiedad no es un derecho absoluto en nuestra Constitución, tiene que cumplir una función social, es un concepto jurídico determinado, no absoluto e indeterminado, no el liberalismo del siglo XIX. Por lo tanto, ese decreto, y por poner un ejemplo, no alarga esto, pero que un estudiante de primero en la Universidad de Andaluzas pague la tasa con un incremento del IPC y uno en Madrid pague una tasa de primero con más del 20% de incremento, pues, es una diferencia, claro que es una diferencia, por lo tanto, son cosas que podríamos seguir, se demuestra que es posible otra política. Va a venir dentro de nada otra norma jurídica andaluza de lucha contra el fraude en las competencias tributarias que nosotros tenemos, que no son muchas, pero algunas son, entre ellas una tasa que va a agravar las grandes superficies comerciales con recaudación finalista al servicio del pequeño y mediano comercio. Pues, todo eso son políticas y muchas más que podemos explicar, que no es el objeto de esta rueda de prensa, que lo que quiero recalcar es que cuando llamamos a la gente a que se movilice no es contra este Gobierno, sino a favor de una alternativa posible y realista, porque si no hay alternativa, si no hay, como dice Rajoy, que acabó de decir ayer, que vamos a tener que tomar otras medidas, pero porque son absolutamente imprescindibles, que es una gran mentira de Estado. La gran mentira de Estado es que no es posible otra política, esa es la gran mentira de Estado. Bien, pues sí es posible y además se puede mostrar con estas medidas concretas y con otras que vendrán. Bien, en Jaén, y hay una razón añadida, como hemos dicho, y por eso hacemos un llamamiento masivo a los trabajadores, a los parados, a los mujeres, a los jóvenes, a los autónomos, a que se manifieste la mayor cantidad de gente posible a favor de otra alternativa, porque Jaén se verá muy beneficiada con otra política, Jaén tiene un plus de crisis. Dentro de la crisis, Jaén tiene un plus de crisis. Unos indicadores socioeconómicos peores, que lo hemos dicho muchísimas veces y, por lo tanto, hay motivos más que suficientes. Linares y La Carolina, donde estamos, en la comarca esta, pues qué voy a decir. Sabéis que estamos empeñados desde la óptica nuestra, por lo menos. Esperemos colaborar con las organizaciones sindicales y con más colectivos y más asociaciones en una idea básica para esta comarca, que es que hay que emprender un plan de reindustrialización con otros parámetros distintos a lo que era la industria clásica, con otros parámetros distintos. Aquí se va a inaugurar, dentro de dos años, un campo científico y tecnológico y queremos, que tiene una inversión impresionante, muy grande, y queremos que eso sea uno de los instrumentos básicos de reindustrialización de esta zona. Hay otros instrumentos que lo diremos. Y es bueno, por lo tanto, manifestarse a favor de eso, porque aquí la crisis económica es crisis industrial en esta comarca. Y termino aprovechando la ocasión, en sentido noble y positivo, para decir que, aunque lo dirá la organización local, que el próximo día, día 10, viernes, 10 de mayo, vamos a hacer una asamblea, yo creo que va a ser una gran asamblea abierta en Linares para explicar el decreto sobre la vivienda. Entonces, para hacer hincapié en eso, asistirá la propia consejera, Elena Cortés, lo haremos aquí en Linares en las AFAS, probablemente. Y entonces, lo que queremos es recalcar la idea de que sí es posible la alternativa, que solo la derecha dice que no es posible para que la gente se pare, no se mueva, para que se resigne. Pero la idea de la alternativa es la idea clásica de la izquierda, desde que nacimos, las organizaciones obreras, sindicales y políticas, que es que es posible mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo. Esa es la idea. Si no es posible, no tendríamos razón de existir. Seríamos todos del PP, pero afortunadamente creemos que las cosas pueden ser de otra manera y por eso existen las organizaciones sindicales y las organizaciones políticas de la izquierda. Mejor calidad democrática en nuestro país y en Europa, de la que es cómplice de algunas situaciones que se están dando de deterioro democrático, como vea ser el caso de Italia, en lo que ha derivado la imposición antidemocrática de un tecnócrata para dirigir el país, en lo que ha derivado y en cómo está ese país, y situaciones como la de Chipre, ¿no? Evidentemente, hay decisiones que no responden a la voluntad popular manifestada en la urna. Se está incumpliendo, ya se ha dicho, de forma manifiesta, el contrato que todo partido político pone encima de la mesa a la hora de concurrir en las elecciones, que es el programa electoral. Y, por tanto, seguimos insistiendo que este Gobierno, en tanto y en cuanto, no pase por el referéndum, no pase por una llamada a la urna de todos los ciudadanos para avaliar las políticas con las cuales, como digo, se presentó a una elección y que ha cambiado, como digo, le faltará legitimidad democrática. En el ámbito laboral, tenemos, como digo, una situación malísima. La negociación colectiva está totalmente paralizada. Veníamos anunciando hace un año que los empresarios, por morde de las decisiones del Gobierno, de una mala reforma laboral que no ha creado empleo, que, al contrario, ha deteriorado el mercado laboral. Por morde de esa reforma laboral, los empresarios iban a aprovechar el momento y no entrar en la negociación colectiva pensando que, cuando caiga la ultraactividad de los convenios colectivos, estarán, lógicamente, en una posición dominante a la hora de imponer las nuevas condiciones laborales. Esto tiene un reflejo claro y evidente, que es el aumento de la conflictividad que se está produciendo en nuestro país. También lo veníamos anunciando que no íbamos a dar lugar, las organizaciones de clase, UGT y comisiones obreras, a que el mercado laboral siguiese deteriorándose como se estaba produciendo de forma tan descarada. El Gobierno vuelve a incumplir algunas de las normas básicas de este país, que era haber apostado por el diálogo social en algunos planteamientos, como el tema de las pensiones, sacando las pensiones del debate político, ha incumplido el pacto de Toledo, no ha revalorizado las pensiones, ha introducido el copago farmacéutico que está llevando a miles, a cientos de miles de pensionistas a tener que discernir entre comer o medicarse. Estamos viendo situaciones impensables hace unos años, como el tener que asegurar por parte de un Gobierno autonómico, en este caso, mediante un decreto de exclusión social, en el que los niños puedan tener tres comidas diarias. Por tanto, las situaciones de alarma social, de extrema gravedad. Y volvemos las organizaciones sindicales de clase, UGT y comisiones obreras a llamar a la movilización. Ponemos un espacio de protesta, que es la calle, que es la única que nos han dejado el primero de mayo, para que cualquier colectivo que quiera se pueda manifestar. Porque esto no lo trae solamente la crisis. Hay una impronta ideológica en muchas de las medidas que se están tomando. ¿Qué tiene que ver la ley del aborto con la crisis? ¿Qué tiene que ver algunas medidas que van en contra de los derechos civiles de la ciudadanía? Ejemplos palpables tenemos de retroceso democrático. Ayer vivimos uno en primera línea, lo vimos en directo. Quieren, y el lema yo creo que está muy bien elegido, no tienen límite, quieren ir a por todos y a por todas. Porque, como digo, no son las medidas civiles. ¿Qué tiene que ver el deterioro de la televisión pública? Una televisión que se había conseguido, que fuese de calidad y que se está deteriorando al servicio de los intereses partidistas nuevamente y con una caída de audiencias, que muchos nos tememos que quieran darles mismos sigos que en otras televisiones, como por ejemplo Telemadrid. Cuando quieren, digamos, deteriorar un servicio público para privatizarlo, lo primero es, bueno, exponerlo a la ciudadanía como un mal servicio, vea la sanidad también, que está pasando con la sanidad en Madrid, con la educación. En definitiva, yo creo que este primero de mayo va a ser una muestra palpable del descontento social que estamos viviendo. Y estamos, porque siempre lo hemos hecho, a este Gobierno a que se siente en la mesa del diálogo social. Estamos dispuestos a asumir compromisos siempre y cuando, como digo, se reviertan muchas de las medidas que se están demostrando que son ineficaces, como por ejemplo la reforma laboral, que no han conseguido ni parar el déficit ni recortes o recortes, como digo, han mejorado algún parámetro de nuestra economía. Y, sin embargo, como digo, la calidad de vida de los ciudadanos está deteriorándose día a día. Por tanto, termino reiterando el llamamiento a todos los ciudadanos a que el día primero de mayo, a las doce del mediodía, desde las plazas de los perfumes, nos acompañen. Y, como digo, invito hoy, porque estamos aquí en su casa, a todos los afiliados, a todos los simpaticantes de Izquierda Unida a que estén ese día con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ayer, cuando hacíamos la pegada de carteles y el ayuntamiento la despegada, teníamos un montón de argumentos, seguimos teniéndolos, un manifiesto muy importante. Pero es verdad que el ayuntamiento se empeñó en reducirlo a uno, o ellos o nosotros. Y debiéramos prevalecer la mayoría social del país, debiéramos prevalecer la clase trabajadora, porque ayer lo que se puso de manifiesto es la intolerancia, el sentido patrimonial que tiene el Partido Popular sobre este país y sobre las personas que componemos este país. Y esto no se le puede permitir a nadie. Desde luego, comisiones, obreras y UGT no lo vamos a permitir. No se le puede permitir a nadie porque, como bien decía Luis Segura, el Gobierno está al servicio del pueblo y no al contrario. Ayer fue un episodio absolutamente burdo y torpe, pero que deja muy a las claras, que este es un Gobierno que acusa la presión, que tiene miedo, porque efectivamente no tiene perspectivas, no tiene propuestas. Sí las tiene, ideológicas, de las más rancias, pero que solo salen a la luz cuando se les pone a prueba con un ejercicio tan tremendamente peligroso, revolucionario y subversivo como ir a pegar un cartel anunciando la manifestación del primero de mayo en una valla de obra. Una valla de obra. ¿Vale? Entonces, cuando ve esto, pues yo creo que argumentar, que hay muchísimas cosas para argumentar y lo vamos a seguir haciendo, pues pasa casi a un segundo plano. Porque lo que nos jugamos el próximo primero de mayo es si como pueblo nos merecemos este Gobierno. Nosotros entendemos que no. Este Gobierno no se merece esta ciudadanía, que está aguantando estoicamente más de seis millones de personas desempleadas. En el último año en la provincia de Jaén hay 30.000 personas más desempleadas. Y lo que se le ocurre al líder del PP provincial, que también es el alcalde de Jaén, es que el problema es quitar los carteles que hay puestos en las vallas e impedir que las organizaciones sindicales mayoritarias, que representamos a casi el 80% de trabajadores y trabajadoras de la provincia de Jaén, pues difundamos una manifestación. Esto es una auténtica burla. Esta gente está de espalda a la realidad y lo que es peor está de espalda a las necesidades de la ciudadanía. Porque han legislado, ¿eh? El Partido Popular lleva un año en estado de excepción legislativa. O sea, no hay nada que no hayan tocado. Y desde luego no para mejor, ¿eh? La subida de impuestos, que por cierto nos va a llegar otra. Porque cuando el presidente del Gobierno sale diciendo no queremos, pues como dicen en mi pueblo, pilla piedra. Ya sabes a lo que tocan, ¿no? La próxima es otro sartenazo, ¿eh? Es que el recorte en materia de servicios públicos, es que la administración es la culpable de todo. Claro, para la ideología del Partido Popular, por supuesto, es que debiera desaparecer la administración pública. Es que sea el nuevo nicho de mercado para que las empresas que han estado ganando dinero durante la época de bonanza sin fin y sin cuento, pues ahora puedan encontrar refugio. Porque, claro, la actividad productiva resulta que no era el fuerte de este país. El fuerte de este país era la especulación. Y la prueba de esto es que el Partido Popular sigue apostando por este mismo modelo. Ayer lo decía el ministro Montoro, que encima es de esta provincia. Que hay gente pató, que decía el torero a García Lorca, ¿no? Estamos saliendo de la crisis. ¿Por qué? Porque la bolsa ganó dinero ayer. ¿Estamos saliendo de la crisis? ¿Están saliendo de la crisis seis millones y pico de personas que están desempleadas? ¿Están saliendo de la crisis más de treinta mil personas desempleadas en esta provincia? ¿Están saliendo de la crisis las personas a las que, en un mínimo estudio que hemos hecho el otro día del impacto de las agencias de colocación, estas que está sacralizando el Gobierno, el 42% de los contratos que han hecho son de menos de cinco días? ¿Estamos saliendo de dónde? Es que este Gobierno ha llevado la situación a tal punto que tener un empleo ya no es ninguna garantía de inclusión social. Es que ya hay empleos con salario y condiciones de trabajo que provocan en sí mismo exclusión social. Es que de esto de lo que estamos hablando es que se han cargado la negociación colectiva. Es que han dejado las condiciones de trabajo en manos exclusivamente de las empresas. Es que el próximo 7 de julio nos podemos encontrar una auténtica debacle en esta provincia porque la patronal está en una posición tremendamente cómoda, amparada por el Gobierno. No, no. Nos vamos al Estatuto de los Trabajadores. Eso es un auténtico desastre. Desastre. Aquí no se puede retroceder 30 años de un plumazo porque quiera el PP. Esto no lo podemos permitir. Y esto solo se combate estando en la calle. Porque es verdad que no tienen límite. No tienen ningún límite. Pero tenemos que ponérselo nosotros. Y yo estoy absolutamente convencido que lo vamos a hacer. Porque mientras han estado legislando contra el sector público, recortando las prestaciones de desempleo, cargándose la negociación colectiva, el repago sanitario, recortando las pensiones con la no revalorización, reformando el sistema público de pensiones, cargándose de facto la jubilación parcial y las posibilidades de relevo en el mercado de trabajo. La reforma de la justicia que ha conseguido poner en contra a todo el mundo, desde los jueces hasta los usuarios. La administración local, que es una bomba de relojería que, por muy retardada que sea, como no se desactive, se puede cargar los municipios en esta provincia en un 96% tal y como los conocemos. Se van a quedar de meros gestores de absolutamente nada. Los servicios tendrán que prestarse por empresas privadas. La deriva privatizadora es la enseñanza que tiene una huelga general, como no se ha conocido en la historia democrática de este país, convocada. Absolutamente todos los sectores están convocados para el próximo 9 de mayo. Y mientras todo esto sucede, 100.000 millones a la banca. Porque hay que recordar que el Gobierno habilitó que pudieran recibir hasta 100.000 millones a la banca. Luego nos han dicho que si eran 39, que si eran 35. Pero ¿y quién se va a creer a esta gente que mienta hasta con el déficit público? Ellos sabrán. Y mientras hacen esto, nos siguen diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Se han cargado toda la inversión en I más de maíz. Es que es gasto. Para este Gobierno no hay nada que se traduzca en inversión. Todo es gasto. En consecuencia, que está recortando continuamente. Bueno, la verdad es que para seguir extendiéndose bastante más tiempo del que disponemos, pero el Gobierno está actuando como un administrador concursal del Estado. Están viendo cómo puede encargarse el Estado social y democrático de derecho que hemos construido durante tanto tiempo entre tantas personas. Y no se lo vamos a permitir. Y queremos hacer el llamamiento que procede, que no puede ser otro, que es salir a la calle. Tienen que vernos. Porque cuando nos ven tienen miedo. Si no ayer no nos mandan a la policía y al concejal emérito de mantenimiento a reprimir algo, como digo, tan subversivo como difundir, que el día uno vamos a salir otra vez a la calle. Gracias. 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 Gracias.